Cuando mi corazón se declara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, te declara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño A tu poder buscar un nuevo corazón Que te vea muy feliz y no descen Pobre mi corazón, te declara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, te declara de latir Pobre mi corazón, te declara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y ya no podré cantar, no es con mi corazón Siempre voy a llorar y sin consuelo Por mi corazón, ni de cara de latín Por mi corazón ya no tiene dueño Regional Mándale pues compadre, vamos continuando con la musiquita más ambiente por ustedes En esa bonita tarde probando el equipo de sonido con mucho cariño Se llama Porun Caminitao Probando, probando en vivo Ándale, ándale Bailando, bailando 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 Bailando, bailando, bailando Amor, amor, amor traicionero de la música bonita para ustedes Aprobando, acordiones Bailando, bailando Bailando, bailando Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Que yo le entregué con un besillo Toda mi vida, qué estupido Regresamos Regresamos, regresamos a ustedes Te dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Te dolió tu tensión pero pronto llegó Tu amor Peridadero Bonito, bonito mi Sayana Regresamos Regresamos Hasta la próxima Regresamos 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 Regresamos